Para cáncer, ay ese cáncer, ay que luego, híjole de veras, ya no estás haciéndote tanto jarakiri, habías estado por la luna, la luna que transitaba con Tauro y con tanta cosa, medio deprimidón, pero no, 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 ya, te despabilaste, te quitaste esas malas vibras, mi Torito, estás invirtiendo y invierte en tu educación, en tu salud, en estar más relajadito mi cáncer, porque eso de las emociones y el estrés y luego no quieres comer o comes un chorro, te quieres comer al león, eso no está bien, tienes que estar más relajado y más apapachado con tu familia, tu familia te da la fuerza que quieres, tu familia te da los éxitos, así es que la unión familiar y el cuidarse mucho este fin de semana, o bueno, más bien no este fin de semana, esta semana mi querido cáncer te dará lo que quieres, cáncer.